Bueno, entonces yo con esta serie fotográfica lo que quería explotar era el concepto de identidad de género. Es la identidad que nos suman, que nos agregan a todos los cuerpos a partir de nuestros órganos sexuales. Y esa identidad, ese concepto, esa categoría de masculino o femenino, siempre nos está diciendo qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer. Pero en muchos momentos y para muchas personas no los sienten justos o no los sienten cómodos, o simplemente quieren hacer muchas otras cosas o quieren dejar de hacer otras cosas. Entonces digamos que en este caso lo que yo quería mostrar era eso, en un primer gran retrato la naturalidad y la espontaneidad de lo que uno quiere ser, en este caso lo que mi modelo quería ser. Y la otra es después de que yo le pido que actúe como hombre, o sea que te digo actúa como hombre. Entonces ya, uno escucha eso y reconoce todo lo que le han dicho a lo largo de la vida, cómo es ser un hombre. Que es muy difícil que sea la total realidad porque uno no siempre quiere estar haciendo ese tipo de cosas como tan rígidas. Entonces ahí está el contraste. Y en estas otras fotos más panorámicas lo que quería ubicar era al sujeto y a las personas que se sienten identificadas así. Esta ayuda bastante, no sé, ahí está la parte de la cara. Sí, exacto. Y lo quería ubicar en la ciudad y con otras personas para como traerlo a la realidad y no dejarlo como en dos retratos aislados de una persona. Sí, Christie. Nos vemosким un buen día. Todo nos vemos también. claws.